Preparados este 2014, Mariachi Calmecac Caliciense y Calmecac Mariachi Academy vienen dispuestos para dar lo mejor de su talento, manteniendo siempre sus raíces culturales, impartiendo conocimiento y demostrándolo en presentaciones en la Unión Americana. Con sus múltiples agrupaciones de mariachi, se han ganado el gusto del público, desde el mariachi infantil hasta los talentos más avanzados. Forme parte de este gran elenco para que se sienta orgulloso de las raíces mexicanas, poniéndolas en alto en el extranjero. Mariachi Calmecac Caliciense y Calmecac Mariachi Academy se enorgullecen de presentar lo mejor para ustedes. Mariachi Calmecac Caliciense y Calmecac Mariachi Academy.